Primaria de South Park ¡Mierda! ¡Hoja de culo! ¡Hey, Wendy! ¡Puta bruta! ¡Oh, lo siento! ¡Tetas! ¡Verga! ¡Ginger bruta! ¡Mamá culo cara de verga! ¡Ten cuidado! ¡La directora está allí! ¡Oh! ¡Buenos días, señorita Victoria! ¡Huevos peludos! ¡Buenos días, Eric! ¿Carmen le habló de huevos a la directora? ¿No lo sabes? ¿Carmen tiene la enfermedad del síndrome de Tourette o algo así? ¿Qué? Es el más afortunado del mundo. Si le pudiera hablar así a la directora, sería tan feliz. ¡No, basta, culo gordo! ¡Por favor, lo siento! Directora, hay algo que debes saber. El Tourette de Carmen no es real. Solo finge. ¿Qué finge? ¿Que las víctimas de Tourette fingen? No, solo digo que... ¿Tienes idea de la aberración que dices? ¡Culo! ¡Culo! No fingimos, joven. Créame, nadie quiere esta enfermedad. ¡Culote! ¡Orine! Así es, Kyle. ¡Vargina mierdera! ¿Esta es la intolerancia que propagan en esta escuela, directora? ¡No! Si no le importa, quisiera hacerle ver a este chico que Tourette es muy real. ¡Orine! Centro de Terapia Infantil A veces es vergonzoso tener Tourette, pero... He aprendido a no enojarme. ¿Ves? Esos chicos no pueden controlar sus acciones. ¡Culo! ¡Orine! ¡En el culo! Lo que yo sugerí es que tal vez esta persona puede controlarse, pero no lo hace. Por jugar. ¿Jugar? ¡Esto no es un juego! ¡No! ¡Mierda! ¡Orine saliendo de mi culo! ¿Quieres saber de juegos? ¿Ir a un lugar público sabiendo que te van a ridiculizar? ¿Avergonzar a tus padres? ¡Mierda! Mi padre no pudo aguantar más y se divorció de mi madre. Dijo que nos cuidaría, pero solo lo veo en Navidad. ¡Mierda! ¡Mierda! Lo peor es que sé que mamá está sola. A veces pienso que estaría mejor si yo muero. Vaya. Tu mamá no estaría mejor si tú mueres, Thomas. Aunque personas como Kyle lo crean así. ¡Ah, vamos! La próxima semana en Dateline NBC, un reporte especial. Soy Chris Hansen. Ya me conocen de atrapar a un depredador, donde arrestamos tipos que buscan sexo con niños. Por favor, siéntense. Siéntense por allá. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Qué hace aquí? Sentirme un estúpido, creo. Este sábado en Dateline, les trabé la historia de Eric. En vivo y sin censura desde su hogar en Colorado. Vivir con Turet. La historia de Eric Cartman en vivo y sin censura este sábado en Dateline NBC. Al fin, mi deseo que sepan de mi enfermedad se hace realidad. ¡Judíos hijos de puta! ¡Chúpame el culo! ¡Suscríbete al canal!